Aumentan 45.5% investigaciones por huachicoleo en Hidalgo Las carpetas de investigación por robo de hidrocarburo en Hidalgo aumentaron 45.5% de enero a noviembre de este año en comparación con el mismo periodo de 2020, de acuerdo con datos del reporte de incidencia delictiva del Foro Federal del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Según las cifras federales, en 11 meses la Fiscalía General de la República abrió 1.291 averiguaciones por presuntos ilícitos ocurridos en la entidad que transgreden la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, lo cual significa un promedio de cuatro incidentes diarios. De estas, en enero se iniciaron 73, febrero 126, marzo 185, abril 153, mayo 132, junio 129, julio 98, agosto 98, septiembre 101, octubre 76 y noviembre 120, por lo que el tercer mes de este año ha sido el periodo con más incidencia en robo, trasiego y venta de combustible extraído de manera ilegal en la entidad. De acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, de enero a septiembre de este año se registraron 3.383 tomas clandestinas en los ductos de petróleos mexicanos que atraviesan por el territorio hidalguense, lo que representa un incremento de 5.55% de incidencia de este delito en comparación con el mismo periodo del año pasado. Con información de Giovanni Flores Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.